eso es todo ya rugió el tigre muy bien loren fue doctrinada por william william vásquez está en la iglesia ahorita con el servicio igualmente el pastor rascón su servidor estuvimos en su hogar llegamos y la visitamos todo este tiempo y le dimos toda la doctrina curso de cultura cristiana gracias mi padre y un día llegamos a su casa y no estaba un poquito desesperado salí de ahí y dije ya cayó ya caerá ya caerá no me di cuenta que loren estaba atrás de mí y no oí y le dije estoy cayendo pasto está diciendo ahora el pastor ya cayó ya te tiene el gotisterio mija ya cayó para honra y gloria del señor jesús amén padre santo querido padre que estás en los cielos alabado sea tu santo nombre señor amado dios usted instituyó este rito sagrado el agua es común como cualquier agua no es el agua lo que importa sino el símbolo sí padre y usted manifestó su presencia y usted mismo se bautizó no porque haya pecado sino para darnos ejemplo en el cielo hay mucho gozo por un pecador que se arrepiente aquí hay más de uno gracias señor por tu presencia por eso como ministro del evangelio bautizo a loren en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo amén le gusta el de las huellas de la arena tú has venido a la orilla no has buscado a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga pinta señor me has mirado en los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena He dejado mi gordo Junto a ti Buscaré otro mar Amén